Alma, mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La conozco, así que la tengo que preparar antes de que te conozca, ¿sí me entiendes? Sí, te entiendo. Aquí el culpable soy yo. Estoy pecando de mis ganas de que mis papás te conozcan. Soy muy impulsivo. Perdón. ¿Y cuántas novias le habías presentado? Perdóname, pero esas cosas no te las pongo a contestar. Los caballeros no tenemos memoria. Nada más una. Una, pero no tenía mucha importancia. Pero no te preocupes. Les vas a gustar muchísimo. Tú eres todo lo que ellos quieren para mí. Siempre me andan diciendo que búscate una mujer inteligente, exitosa, autosuficiente. Y M aquí. Estoy con ella, cara a cara. Abuela, ¿me equivoco o de pronto te pusiste nostálgica? Sí, hija, perdón. Acordándome de tu madre, me pongo a ver todas estas fotos y me lleno de tristeza. Mi mamita linda. Por muy mal que se sintiera, siempre, siempre estaba dispuesta a jugar conmigo. No quiero que nunca te vayas. No, es que me voy a ir y te voy a dejar aquí solita, ¿eh? Pero el doctor dijo... Ay, no, es que el doctor no sabe un pequeño secreto. El doctor no sabe que aunque nadie me pueda ver, yo siempre voy a estar aquí y aquí. Pulgarcita te quiere mucho, pero yo mucho más. Y yo te adoro, chiquita. Ya sabes, siempre que me necesites, búscame aquí. Pero sobre todo... aquí. Me lo cumplió, abuela. Cada vez que la necesito, la busco en mi corazón. Aquí, aquí la encuentro. ¿Sabes? Por más triste que me sienta, siempre me saca una sonrisa. Aunque suene un poquito cursi, mi mami siempre está aquí. Sí. El amor, cuando es real, nunca suena cursi. Te pareces tanto a ella. ¿Qué? 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 Por eso. Licenciado. Licenciado, por favor, podríamos esperar un poco más. Mi amigo no debe tardar en llegar. Eso me dijo ya hace mucho, señora, y ya no se puede. Valiente tiene que ser conflictado. No, no, pero es que es una injusticia que lo encierren. El delito no es tan grave y además la persona afectada ni siquiera ha levantado cargos en su contra. Pero los dueños del hotel al que entró a robar sí lo hicieron, señora. Además, el muchacho no tiene familia ni nadie que responda por él para ponerlo bajo su custodia. Lo siento, pero no puedo hacer nada. No, es que están atropellando los derechos de este pobre muchacho. Bueno, señora, si eso es lo que piensa, pongo una queja ante derechos humanos. Pero yo por lo pronto tengo que cumplir con las órdenes del juez. No dude, que la voy a poner. Te prometo, te prometo que voy a seguir luchando para que te dejen libre. ¿Me crees? Por favor, no te desayunas. Muchas gracias. Gracias. Y abusando de usted, quería pedirle un favor. Sí, 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 lo que quiero, señora. Si va para Tascos, por favor, busque a Mariana Durán. ¿Llega? Mariana Durán, ¿sí? Porque quedé muy formalmente de ir a sus 15 años. Sí, sí. Y pues no voy a poder ir, se va a enojar conmigo. No, no te preocupes. Por favor, dígale que me disculpe. No te preocupes, yo le digo. Oye, cambiando de tema rapidísimo. Mis papás se van a ir una semana a Los Cabos, a un condominio que tenemos allá. ¿Quieres ir? No me pongas esa cara. No te asustes, no nos vamos tú y yo solos. Vamos, mis papás. Si quieres, invitamos a tu mamá para que no se quede sola. ¿Te parece bien? Me parece muy buena idea, pero creo que te estás acelerando un poquito otra vez. Vamos viendo cómo serán las cosas, ¿no? Es que cómo más se van a dar. ¿De qué manera? Se van a dar padrísimas, maravillosas. ¿No? ¿No? No fue ni de broma la mejor manera de conocernos. Estoy segura. Si me hubiera tardado un segundo más. Es imbécil, mate Roberto. Y lo dejó muy lastimado a ellos. Lo tuve que llevar a un hospital de Chipancingo para que no me reconocieran. Por fortuna, Roberto siempre estuvo inconsciente. Así que no se dio cuenta que fui yo quien lo salvó del estúpido del quejé. ¿Cómo se te ocurrió mandarlo matar, gallo? ¿Estás loco o qué? Bueno, ya. No tienes nada que reclamarme. Pues sí tengo mucho que reclamarte. Y a partir de ahora, óyeme muy bien porque no te lo voy a repetir. A Roberto no lo vuelvas a que el caso. Ante todos eres la mujer perfecta. Ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura, pero... No te sirve de nada tanta hermosura. Cuando tienes repleto de falsedad del corazón. Date cuenta que te quiero. De nada te sirve este así. Bella como son las estrellas del cielo. Pero como un lobo, vestido de cordero Doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa Que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdona jamás, que solo estarás Doble cara mentirosa, alma cruel y maligosa Que no encontrarás amor nunca más Doble cara mentirosa, alma cruel y maligosa Que no encontrarás amor nunca más Bueno, ya basta Ahora resulta que quise complacerte y se me salió el tiro por la culata ¿Complacerme? Tú dijiste que querías deshacerte de él y yo nada más quise darte una ayudadita No, 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 gallo Entre tú y yo nunca ha habido insinuaciones ni indirectas Lo que quiero te lo pido clara y directamente ¿Cuándo has visto que me ande con rodeos? Hija, dime una cosa ¿Por qué ese pular no te trae tan atarantada? Que me aclare, porque lo mandaste matar Y por poco lo logras, no significa que yo esté atarantada Alma, no sabes la cara que pones cuando dices su nombre A mí se me hace que te andas enamorando Ay, no digas desupideces Yo no nací para enamorarme de nadie Y tú muy bien lo sabes Y si no te importa, a ti qué te va o qué te viene Si lo desaparecemos Ese tipo es un problema y va a ser peor Gallo, Gallo No podemos andar por la vida Matando a las personas que se interpongan en sus caminos Eso no se hace, no está bien ¿Y de cuándo acá tan escrupulosa? Guárdate tus sarcasmos que conmigo no funcionan No quiero que te metas con el punto Estamos en el mismo barco Pero el timón lo llevo yo Estamos claros Clarísimos ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cómo sigues? Bien, Dani ¿Por? Es que me dijo Rosy que te había sentido mal por lo que comieron Ay, mi amiguita, ¿qué tienes? No me mortifiques No, no, tranquila Yo creo que lo más seguro es que le dio garnachitis aguda Eso te pasa por glotona No vas a acabar en el vestido que vas a usar para la fiesta de las quinceañeras Estoy bien, mami Tuve un ligerito problema en el estómago Pero ya pasó Recupérate Si quieres ya no regreses a la joyería Con permisito ¿Qué tiene mi chiquita? Mamá ¿Estás bien? Ya, ya, tranquila Estoy bien, mamá Estoy bien Ya sabes cómo son mis amigas de la joyería Todos, todos, mamá Son unos tetos Unos feos Unos tarados Ay, Mariana, ya cálmate No tienes por qué ponerte así No son chambelanes, mamá Son unos mentos Ni siquiera saben bailar reggaetón ¿Cómo van a poder bailar un vals? Mariana, relájate Eso no es problema ¿Cómo no es el problema, mamá? ¿Cómo voy a aprender a bailar el vals si no tengo pareja? Mira Codito arriba Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Tranquilo, no se levante ¿Dónde estoy? En el Hospital Municipal de Chirpancingo Trata de no moverse Trae muchos golpes en el cuerpo y una contusión muy fuerte en la cabeza Permíteme revisarle Dígame su nombre Roberto Monteagudo ¿En qué año estamos? 2012 Muy bien Dígame, ¿usted recuerda qué le pasó? Lo último que recuerdo es que Iba hacia mi auto y... Y después nada ¿Cómo llegué aquí? Una mujer lo encontró tirado y golpeado en la carretera Por suerte lo trajo hasta acá ¿Eh? ¿Qué mujer? ¿Dónde está? Una desconocida que simplemente lo trajo Se aseguró que lo atendiéramos y se fue Sin dejar nombre Yo diría que fue un ángel que lo salvó Si me hubiera sido por ella Yo no sé qué hubiera sido de usted Doctor ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Casi 48 horas ¿Qué? Ay, Orlando ¿Cómo me...? Tienes que alimentarte ¿A poco no te gustaron los chongos zamoranos que te hice? No, sí Se ven deliciosos, felicitas Lo que pasa es que este lugar le quita el apetito a cualquiera Pues ya lo sé, Orlando Por eso te los traje Porque sé que te gustan Y también quiero pedirte que me disculpes Porque no he venido antes La verdad no me sentía de ánimos No me gusta verte aquí Entiendo, felicitas Pero no, no Este es el destino que me está tocando Y como Dios existe Siempre hay una luz en la oscuridad Tengo la fortuna de que Alma y el abogado que me contrató Me están ayudando mucho No sé cómo puede seguir confiando en esa mujer, Orlando Yo sé que no le tienes buena voluntad, felicitas Pero es la única de la familia que se ha apiadado de mí Y me ha tendido la mano No es como tú piensas Me está ayudando con esto Se está haciendo cargo de Alejandrita ¿Qué? No puede ser, Orlando ¿A poco le hablaste de ella? Pues es que no me quedó más remedio Encontraron fotos de ella Y el estado de cuenta Donde le he depositado La policía hasta pensó que era mi amante ¿Puedes creerlo? A ver, a ver, Orlando Un momento Ni la señora Josefina Ni Daniela Han dicho nada de eso Bueno, tal vez Alma no quiere mortificarlas Diciéndoles que me están ayudando Pues a mí me parece muy sospechoso ¿Y le dijiste quién es realmente esa muchacha? No, no Solo le dije que es mi nieta ¿Y si averigua quién es realmente Alejandra Orlando? ¿Has pensado lo que pasaría si Josefina se entera? Pues contrata a otro investigador privado, Pedro ¿Cómo es posible que todavía no sepa nada de esa mujer? ¡Me importa un rábano! Dile que tiene 24 horas para entregarnos cualquier información que nos sirva ¿Y si no lo corres? ¿Pero qué es lo que está haciendo? No podemos hacernos responsables de su salud si usted insiste en salir del hospital No más en su condición Entiéndame, tengo que hacerlo, doctor Ya me siento bien Usted no está bien Tiene una contusión muy fuerte en la cabeza Espere un día más Eso es imposible Tengo que ir a ayudar a un amigo que me necesita ahí Solo espero que no sea demasiado tarde Está bien, si no puedo convencerlo Solamente déjeme decirle que tenga mucho cuidado En el estado en que está, se puede complicar Muchas gracias por su ayuda, doctor Apenas llegué a mi oficina, me ocupo de pagar las facturas de lo que haya costado todo esto Y si regresa la mujer que me trajo, por favor, dele las gracias a ella también No creo que regrese, se fue sin dejar huella Al menos dígame cómo es Por si me la llevo a encontrar de casualidad en alguna parte Es una mujer guapa Distinguida Tiene unos ojos muy bonitos Alta Tiene el pelo negro Largo ¿Qué le puedo decir? Es toda una belleza ¿Y está seguro que no le dijo su nombre a nadie? Completamente seguro Como que vino y se fue sin dejar huella Nuevamente muchas gracias por todo, doctor Hasta luego, cuídese A ver, Orlando ¿No te parece muy extraño que la única persona que permanece en contacto contigo es precisamente Alma? Lo que me parece muy injusto y doloroso es que nadie crea en mí después de tantos años de servir a la familia De dedicarme en cuerpo y alma a sus negocios Ni Josefina ni Daniela han venido a verme Solo Alma se ha preocupado por mí Pero no puedes seguir engañándote, Orlando ¿Sabes por qué no han venido? Alma les llena la cabeza de cuentos Diciéndoles que aparecen más y más pruebas en tu contra Según ella hiciste no sé cuántas barbaridades más en todos estos años ¿Vas a seguir defendiéndola? No, lo que no has entendido es que ella no tiene la culpa Felicitas, por favor Es la policía la que dice que yo hice todas esas cosas ¿Eso quiere decir que es verdad? No, claro que no, no es verdad Entonces, ¿qué esperas para decírselo tú mismo a doña Josefina? Hombre, defiéndete Ya no confíes tanto en ese diablo disfrazado de ángel que va a ser tu perdición Mira, yo voy a convencer a Josefina para que venga a verte Ya verás Mi amor, qué bueno que llegaste Venga, ven ¿Pero qué le pasa a mi princesa? ¿Qué? ¿No estás lista para el gran baile en el palacio? No sé, creo que sí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tienes? Ya sé ¿Sigues preocupada por ese muchacho? Mamá, hace más de dos días que no lo veo Nadie sabe nada de él, ¿desapareció? No te preocupes Seguro está bien Recuerda que las malas noticias tienen alas y llegan rápido Ay, mamá, ¿de veras que las frases de ustedes los adultos son tan malas? Ya, quita esa cara, mi amor Hoy es tu fiesta de 15 años, con la que tanto soñamos juntas Es más, ¿qué crees? ¿Qué? ¿En tu cuarto? Ay, yo en la sorpresa Ven, ven Ay, no, no, no puede ser Yo voy a abrir, espérame Ahí vamos, ¿eh? Voy ¿Sí? La señorita Marina Durán Sí, soy yo Le mándame este paquete Gracias ¿Y eso? Gracias Oiga, señor Charo, ya se fue Vamos a ver qué es Mira, aquí hay una tarjeta Dice Para que seas la más bonita de la noche Saludos Alma Hernández Vamos a ver qué es Mamá Mira Mira, mamá Mamá, es hermoso Es igualito al que hizo la señorita Alma en la fiesta de compromiso de la señorita Daniela, amiga Sí, mi amor Vas a ser la quinceañera más bonita de todo Taxco ¿Tú le dijiste a la señorita Alma que no tenía vestido para mi fiesta? Ay, no, claro que no, hija Tú me conoces ¿Entonces? ¿Se acordó del dibujo de su vestido que le enseñé? Ay, ahora sí me siento como la Cenicienta y su hada madrina Ay Mamá, es maravillosa, es mi ídola Vamos, vamos por mi otra sorpresa ¿Eh? Quiero ver, no, 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 no No, ven, mejor, mejor no Mejor más tarde te lo doy Ya serían muchas sorpresas en un solo ratito Eh, ¿sabes qué? Mejor vete a comprar unos, unos limones que se me olvidaron Ok Toma, dámelo vestido, te lo cuido Dámelo Ahorita vengo Roberto, Roberto ¿Dónde estabas? Abel y yo estábamos vueltos locos Ya hasta le habíamos hablado a la policía Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Mira, me rompieron un par de costillas, luego te cuento Pero ahorita lo que quiero es ver a Valiente ¿Cómo está? Pues muy asustado Estaba a punto de entrar a ver al licenciado que sigue su causa Oye, ¿cómo que...? A ver, vamos, vamos, vamos ¿Es por acá? ¿Pero cómo que te rompieron las costillas? No te preocupes, no pasa nada ¿Estás bien? A ver Te traje un cafecito Gracias Ya lo necesitaba ¿Vas a ir a la fiesta de las quinceañeras? Ay, sí, sí voy a ir Aunque no tengo muchas ganas, la verdad Estoy un poco preocupada por Roberto Hace dos días que no sabemos nada de él A mí también me preocupa Por eso prefiero pensar que ese asunto que iba a arreglar a Chimpancinco Le ha tomado más de la cuenta Puede ser, pero es que ¿por qué no nos ha llamado? Marcas el celular y parece como que está apagado No nos pongamos nerviosas para ti Ya sabes cómo es Roberto de Gala Tal vez Consiguió una chica guapa que lo raptó Y... Y debe estar de lo más feliz Ay, Alma, no te hagas Tú sabes que por la única por la que está de cabeza Roberto es por ti Ay Sí, pero Eso no quita que se haya fascinado por un buen par de piernas Que se le atravesaron por el camino No nos preocupemos tanto Seguro que Roberto va a aparecer en cualquier momento ¿Y si no aparece? Vas a ver que sí Bueno Me voy Tengo que arreglarme para la fiesta Quedé con el señor Maldonado a estar allí temprano Para recibir a los invitados especiales Ay, primita, gracias por el cafecito Así fue como sucedieron las cosas, licenciado A Valiente le obligaron a hacer lo que hizo Y yo por atrapar al verdadero culpable Sin darme cuenta lo metí en este lío Si hay que pagar alguna fianza, dígame cuánto es y yo me hago responsable Licenciado, el supuesto delito que cometió este joven ni siquiera es grave El código penal establece que para menores infractores El encarcelamiento es el último recurso Piénselo, licenciado ¿Para qué quiere un joven más en la cárcel? Usted sabe muy bien que la ley tiene otras alternativas Y yo le estoy dando esas alternativas, licenciado Ya que, pues el muchacho no tiene familia Yo firmo lo que me pida Y me hago responsable de él desde este momento No sabía que ibas a salir Discúlpeme, señora, es que me asumí a su cuarto para avisarle Pero estaba dormida abrazando sus fotografías Recuerdos, felicitas, recuerdos Señora, sabe, fui a ver a Orlando No, 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 prefiero que no me hable de él Es que tienen que escucharlo, doña Josefina Él no hizo nada de eso que lo acusan Mire, usted nada más oiga lo que tiene que decirle Ándele, ¿qué te cuesta? Por todos esos años de cariño que le tuvo don Carlos Que estás descansando Te están echando la culpa de algo que no hizo Se lo juro, doña Josefina Le pusieron una trampa porque lo quiero Y quién se supone que le tendió una trampa Ay, por favor Yo, yo sé que fue así Hola, hermosa familia Tía linda ¿Está lista para irnos a la fiesta? Sí, sí Acuérdate que tenemos que estar temprano en la fiesta, tía Se lo prometimos al señor Maldonado Sí, es cierto, Isabel, la fiesta de las quinceañeras Quedamos en estar ahí antes de que lleguen los invitados de honor Ajá Ayúdenme a levantarme Me arreglo rapidísimo, mi amor Claro Gracias Después hablamos, Solísima Sí, sí ¿Qué pasa, Felicinas? Otra vez inventándole cuentos a mi tía Con permiso Te tengo un trabajito Los valientes ¿Qué pasó? Vámonos, ya eres hombre libre ¿Qué es eso? Sí, sí Muchas gracias Adiós, adiós, adiós Cuidado Ay, 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 ay Perdón Perdón Perdón, lo que pasa es que estaba malvejadísima Dije, no, ya me le he olvidado al patrón Ya le valiqué eso y me va a dejar para siempre Ya, 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 ya Ya Toma aire primero Y no me llames patrón Y pues vamos, tenemos que comprar un traje, ¿no? ¿Un traje? ¿Por qué? Pues que no vas a ser chambelán de unos 15 años ¡Oh, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mariana Mariana, apúrate, chaparra Ya se nos hizo tarde Ya voy, ma Un segundo Mariana, ya vámonos Es tardísimo Ya estoy lista, ma El otro vestido era bonito Pero este Este es especial Mi amor No es hermosa Don Gallo se lució con la fiesta, ¿verdad? Todo quedó espectacular Y cumplió el sueño de muchas niñas de Taxco Que de otra manera no habrían podido tener una celebración como esta No me cuentes con mí nada de eso Porque yo sé que tú hiciste todo esto Claro que sí A ti lo único que te importa es que las chicas de Taxco Y que toda la gente de Taxco esté feliz No, de veras No, de veras Fue iniciativa del regente de la ciudad Yo solo le ayudé un poco con la organización Detallitos, detallitos Señores, bienvenidos Joaquín Muchas felicidades por la fiesta, don Gallo Qué bonito decoraron todo Buenas noches, don Gallo ¿Cuántas quinceañeras se juntaron por fin? Son nueve y todas con su chamla Muchas gracias por venir Nos orden con su presencia Gracias Miren, chicas, qué lindas Esas caritas de ilusión de las niñas Qué ilusión Ay, pero qué padre piscuta ¿Por qué no hacían así nuestro tiempo? Ay, Rosy, ni que estuviéramos tan viejas Si apenas hace un año cumplimos quince Ay, sí, chucha, cómo no Te ves preciosa, estás contenta Mamá, mira Mira todo lo que hay, Mariana Increíble Gracias por haberte agradecido, mi amor Gracias a ti Te quiero mucho, hija Yo también Vamos ¿Ves a tu amigo? No No lo veo Bueno, vamos Ay, Dios mío No, 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 no Tranquila Tranquila Tranquila, ya No hay nada Es mi imaginación Tranquila No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Su atención, por favor. Antes que nada, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro magno evento. La primer gran fiesta tasqueña para las flores más bellas de su jardín. ¡Nuestras quinceañeras! ¡Nuestras quinceañeras! Híjole, yo siento que me hubiera tragado una papa entera. Ay, ¿cuál papa? Lo que tienes es unos nervios espantosos. Pero tú no te muevas eso y tranquilo. Anda. Venga, venga. Toma. Esto se lo entregas a tu amiga. ¿Sí? Gracias, don Luis. Suerte. ¡Suerte, suerte! También demos un fuerte aplauso a una persona que con su inmensa generosidad ha hecho posible este sueño. A la señorita Alma Hernández Quijano. ¡El alma del Vasco! A ver, no se escuchó bien. ¿Quién es la señorita Alma Hernández? ¡El alma del Vasco! 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 Me llaman el alma del Vasco y no despierto solo quiero vivir En mi sueño el amor toca mi puerta y no me encuentro y no me imagino vivir sin amor.